Mauricio, muchas gracias. Hoy fueron galardonados ocho finalistas dentro de las categorías de pregrado, maestría y doctorado al reconocimiento premio Fabio Chaparro, que otorga a la fundación del Grupo Empresa de Energía de Bogotá trabajos de grado sobre temas relacionados con la energía y el desarrollo. La distinción premio Fabio Chaparro tiene como objetivo impulsar proyectos de investigación e innovación aplicados al desarrollo y sostenibilidad del sector energético en Colombia, Perú y Guatemala. Estamos felices porque el premio ya se está posicionando a nivel nacional e internacional. Tenemos participación inclusive de Perú con este año un galardonado y de las principales universidades de Colombia. Perfecto. Bueno, gracias. Es ganadora en la categoría de pregrado. Saludamos a Andrés Porras, ingeniero en control. Bienvenido. ¿Cómo recibe la universidad pública este reconocimiento? Gracias. Este reconocimiento a la universidad pública y en especial a la universidad distrital lo recibimos con gran orgullo. Ya gracias al alma mater que egresamos nos ha dado el gran apoyo para realizar las innovaciones y la investigación. Gracias a que la universidad siempre nos enfocó en esa parte de innovación y en la cual nos sentimos muy orgullosos de haber sido egresados de la universidad distrital. También nos acompaña Hugo Segura. Bienvenido. ¿Cuál fue el trabajo con el que ustedes se postularon a esta convocatoria pública? El trabajo fue el diseño y la implementación de un prototipo de análisis de vibraciones para la empresa Turgas S.A., la cual nos brindó el apoyo logístico, económico, técnico, en la cual logramos implementar el prototipo y sacarlo adelante. Me siento agradecido por el grupo, haber hecho este tipo de reconocimientos que son muy valiosos para incentivar la investigación. Este trabajo es sobre la operación de los motores eléctricos de inducción, que son los motores más usados en industria. Y se trata, digamos, de cómo hacer que los motores puedan durar más en las condiciones adversas que tiene la industria. Con una participación de 50 jóvenes, se estimuló el desarrollo científico en estudiantes de disciplinas relacionadas con ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, entre otras áreas científicas importantes para el desarrollo del país.